La cardesada de Marbella, Ángeles Muñoz, ha asistido a la presentación de la Feria de Yates de Lujo Mónaco Char, un evento único que contará por primera vez con la presencia de Puerto Banús y donde se dan a conocer unos 40 lanzamientos anuales en un estreno mundial. Por su parte, el consejero delegado de Puerto Banús, Juan Núñez, ha explicado que en la feria, en la que participan medio millar de empresas expositoras, se darán a conocer las 12 razones para conocer Puerto Banús. Además de presentarse las ventajas del enclave, también hará de embajador del destino Marbella y su oferta gastronómica y de ocio. Ha apuntado que el reconocido evento congrega a más de 36.000 asistentes y exhibe más de 125 superyates extraordinarios. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos otra vez por venir. Un poco el objetivo de hoy es, aprovechando que hemos cerrado la temporada de verano y aprovechando que también hemos cumplido un año desde que iniciamos un proceso de cambio en Puerto Banús, pues el compartir con vosotros qué tal ha ido este primer año, hacer un balance de gestión, comentar también qué tal ha ido la temporada de verano y anunciaros algunos temas nuevos que vamos a lanzar de forma inminente. Y aprovechando, darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy también, por supuesto, Ángeles. En cuanto al primer año de gestión, cerramos con un balance positivo. Como sabéis, en septiembre del año pasado arrancamos con una transformación del equipo directivo. cambiamos el equipo y mejoramos el equipo a nivel operativo, a nivel laboral, hicimos otra transformación a nivel legal, fiscal, financiero, área de comunicación y demás. Y arrancamos también una transformación externa del puerto, mejorando los espacios abiertos, los servicios que se ofrecen desde la torre de control y con un refuerzo muy importante a nivel de seguridad, que luego haré un especial hincapié sobre la seguridad. En conjunto, en los últimos 10-12 meses, tenemos una nueva imagen en el puerto. Las instalaciones han sido renovadas en su práctica totalidad y proyectamos una imagen nueva. Como consecuencia de ello y del trabajo del resto del equipo, hemos tenido buenas noticias en los últimos 12 meses. Han habido nuevas aperturas conocidas, por ejemplo, San Lorán abrió tienda en Portobanus, otra firma italiana, Golden Goose, abrió recientemente, Patricia Pepe, Elisabetta Franqui y estamos ahora mismo en conversaciones con otras firmas preparando aperturas para el 2019. Hay un elevado interés por abrir en Portobanus y estamos trabajando para que el ejercicio de 2019 continúe con esas aperturas. Por el área de las aperturas, nos confirman que Portobanus sigue siendo el destino de shopping de lujo del sur de España y el lugar donde abren las firmas a nivel internacional. Esto lo acompañamos con otras colaboraciones que anunciamos. Por ejemplo, estamos trabajando con nuestra empresa hermana, con Starlight, que lo hicimos aquí mismo. Hemos tenido eventos con Roll Royce, hemos tenido eventos con Tesla durante el verano. Hemos tenido iniciativas como la jornada de navegación inclusiva o el evento de autovelo en Marbella, lo que hace que confirma que Portobanus sigue siendo uno de los epicentros de la vida social marbellí, y en particular durante el verano. En los últimos 12 meses también aprovechamos para cambiar y lanzar nuestra nueva imagen corporativa y activar una campaña de comunicación. La nueva imagen corporativa, nuestra nueva presencia, está muy centrada en un posicionamiento de lujo. Tenemos una imagen limpia, sencilla, elegante, y resaltamos el origen de Portobanus como enclave marbellí desde 1970. Aprovechando también el verano, lanzamos la primera campaña de comunicación de Portobanus, que denominamos Like No Weather, como ningún otro, y aprovechamos la campaña para activar los perfiles en las redes sociales. No teníamos perfiles en Instagram y Facebook, los hemos lanzado, y la campaña está muy centrada en resaltar el estilo de vida único de Portobanus y de Marbella. Lo hemos hecho con un toque de humor y utilizando frases hechas para resaltar un poco la oferta de ocio que hay en Portobanus y en Marbella en general. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado de la campaña. Hemos aparecido en la prensa generalista y también la prensa especializada, destacando algunas apariciones como la revista Vogue, Hola, Marie Claire, Porbes, o la prensa especializada náutica como The Boat Magazine y SuperJat News, pues han hecho eco de la campaña de comunicación. Los primeros datos que tenemos de la campaña de comunicación que veis en pantalla, aparte de la buena acogida, en total ha tenido 9 millones de impactos, tanto en España como en los puntos clave donde la hemos lanzado, que son principalmente capitales con interés náutico. Una vez renovada la imagen corporativa y lanzada la campaña de comunicación, pues comentaros y compartir también con vosotros algunos datos que hemos tenido durante el verano. Bueno, empezando por la ocupación, a nivel de ocupación de nuestros amarres, la ocupación fluctúa en función de las esloras y de los tamaños de los amarres. Básicamente, las grandes esloras, aquellos amarres de más de 30 metros, han tenido una ocupación de en torno a un 90 a un 100%, para algunos casos, y para las pequeñas esloras ha estado fluctuando entre 70 y el 85%. Están cifras muy comparables con las del 2017. En cuanto a la ocupación hotelera en la zona de Banús y zona aleraña de Banús, por los datos que nos comparten los compañeros desde los hoteles, ha habido un aumento en agosto. La ocupación ha aumentado desde un 93% en el 2017 a casi un 95% en el 2018. Yo creo que ya estamos tan arriba que ir subiendo es difícil. Y en cuanto a los locales comerciales en la zona de Puerto Banús, tenemos una ocupación del 96%. Como ven, yo creo que podemos estar muy satisfechos por la ocupación que, aunque ya partíamos de un 2017 muy fuerte, el 2018 está siendo, si cabe, aún mejor. Y como les comentaba antes, a nivel de seguridad hemos hecho un esfuerzo sustancial durante el ejercicio. Durante el 2018 doblamos el presupuesto en seguridad. También hablamos del número de efectivos durante el verano. Y como consecuencia de ello, hemos tenido una notoria reducción de sucesos en el puerto. Y hemos bajado aproximadamente un 36% comparado con el 2017. En cuanto a incidencias registradas dentro de Puerto Banús. Cerramos, por lo tanto, la temporada de verano con datos muy positivos. Y creemos que a nivel de seguridad, que es, por supuesto, una de las áreas principales de nuestro trabajo, estamos realizando todavía más inversiones para que el 2019 sea igual de bueno o todavía mejor. Y eso es un poco el resumen de cómo ha ido el verano y cómo han ido los últimos 12 meses. Y también compartir un tema relevante para Puerto Banús, que irá de la mano a presentar Destino Marbella. Estaremos presentes por primera vez en el Monaco Yacht Show, que será del 26 al 28 de septiembre. Como saben, el Monaco Yacht Show es el principal evento internacional de superyates de Europa y a nivel internacional. Históricamente, el Monaco Yacht Show ha tenido en torno a 36.000 asistentes, 500 empresas expositoras. Y es donde se reúnen los principales propietarios de embarcaciones de Gran Eslora, tanto para la compra como para la venta. Y donde se decide cuáles son los principales lugares de ocioanáutico. Estamos muy contentos de poder estar allí. Y presentaremos también cuáles son las 12 razones para venir a visitar Puerto Banús, donde básicamente hacemos promoción del destino Marbella. Como bien ha dicho Juan, para mí, y en este caso yo lo felicito, este año de trabajo a él y a todo su equipo. Porque la verdad es que han hecho y han tenido durante este año mucho que ver con un impulso muy importante que Banús ha recibido en estos últimos meses. Ha sido, yo creo que un año, y yo lo sé, de tener por delante muchos retos, pero al final, partiendo de un punto de partida muy bueno, porque Banús es una marca internacional y es una marca muy consolidada, es verdad que había que darle un impulso, modernizar, en fin, ver cuál es, orientarlo hacia nuevas tendencias y lo habéis conseguido. Así que, enhorabuena, porque habéis hecho un magnífico trabajo. La verdad es que el resultado está ahí y yo creo que todos nos sentimos profundamente orgullosos del esfuerzo que por parte de Puerto Banús se ha hecho y que va directamente en beneficio del propio destino turístico. Porque precisamente por eso yo quería estar hoy aquí, ¿no? Cuando hemos estado trabajando a lo largo de los últimos meses por redoblar esfuerzos como ellos han hecho, ¿no? Desde la iniciativa privada, entendiendo que al final es una sinergia la administración por un lado, pero también la iniciativa privada por otro, nosotros entendíamos que es cierto que ellos promocionan Puerto Banús, que es una marca absolutamente conocida, pero si a eso le sumamos un destino turístico como es el destino turístico Marbella, pues yo creo que ahí esa sinergia redobla los esfuerzos y estoy convencida de que también los resultados. Yo desde aquí decir que turismo es eso, es sumar, y por lo tanto nos sumamos a esa estupenda campaña que van a presentar en esta feria importantísima que ahora Puerto Banús va a estar por primera vez, que es la feria náutica en Mónaco. Y quería además que estuviera aquí Marbella para que sean ustedes conscientes de que al final no hace falta que por parte de la administración pongamos recursos públicos como no vamos a hacer en esta feria. Lo van a asumir al 100% en este caso Puerto Banús. Pero Marbella va a estar muy presente. En toda la campaña de información, en toda la campaña que ahora verán, esas 12 razones para visitar Banús, para considerarnos un destino donde el peso de la náutica es trascendental, ahí está también lo que ofrece Marbella. La Marbella dentro del ámbito del golf, de la gastronomía, de nuestro casco histórico, y creo, y por lo tanto yo desde aquí agradecer que esos 9 millones de impactos que vuestra campaña de comunicación han supuesto para Puerto Banús, lo han supuesto también para Marbella. Eso es turismo, eso es sumar, y por lo tanto desde aquí estamos muy satisfechos de vuestro grado de ocupación dentro del ámbito náutico, dentro del ámbito hotelero y también dentro del ámbito de las visitas. Desde luego lo que nos ha llegado a nosotros es que el esfuerzo que habéis hecho, la inversión que se ha hecho por parte de Puerto Banús para mejorar todo lo que es el entorno, al final también es un atractivo importantísimo. Nosotros vamos a hacer también, y lo hemos comunicado a Puerto Banús, un esfuerzo para que dentro de lo que es la parte de administración, lo que es la parte del propio ayuntamiento, lo que es competencia municipal, también sea una realidad en los próximos meses, y de aquí decirles que aunque el ayuntamiento como tal no esté presente en Mónaco, en esa feria náutica, sí que lo estará al nombre de Marbella, sí que lo estaremos de manera conjunta, y eso es lo que por parte del ayuntamiento y de la delegación de turismo, que es también mi competencia, yo voy a impulsar. Que en aquellos lugares, en aquellos segmentos turísticos, donde tengamos la capacidad de sumar, siempre estará al nombre de Marbella, y eso es en definitiva de lo que se trata, que tengamos el menor coste con el mayor efecto, y en este caso vamos de la mano de Puerto Banús y por lo tanto nos sentimos absolutamente representados, y creo que no solamente eso, sino muy bien representados en el nombre de Marbella. Así que mil gracias, enhorabuena, y por supuesto que sigamos teniendo muchas iniciativas como las que vosotros habéis puesto en marcha. Yo creo que los cambios llevan tiempo, una transformación desde su inicio hasta su fin para una empresa y para una zona comercial tan grande como es Puerto Banús, yo creo que es difícil que se haga menos de tres a cinco años, y este ha sido el primer año de gestión. Ha habido una reducción notoria, por ejemplo, en lo que es la venta ilegal, gracias también al fuerte apoyo del ayuntamiento, y hay otro tipo de turismo que si bien se está reduciendo, porque el feedback que estamos recibiendo de los comercios es que se está reduciendo, pues es difícil cortarlo radicalmente de un año para otro, sobre todo porque hay mucho turista que también contrata sus paquetes vacacionales con muchos meses de antelación. Yo creo que estamos en la buena línea y que si bien en el 2018 se ha notado ya un cambio de ese tipo de turismo, en el 2019 se verá con más fuerza todavía. Pero vamos, esperemos un cambio a tres o cinco años en total. Nuestros datos coinciden con los datos que tiene Puerto Banús. Yo creo que ellos han hecho un gran esfuerzo, o sea, el redoblar y el duplicar el presupuesto en materia de seguridad ha sido determinante, pero también ha habido una gran coordinación y ha habido muchas reuniones donde tanto Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, como la propia policía local, también han tenido una coordinación con toda la política de seguridad del puerto que ha hecho que no solamente se reduzca mucho el tema de venta ambulante, sino también todo lo que tiene que ver con los delitos comunes. Por lo tanto, yo creo que sí que se ha hecho un gran esfuerzo y los datos los corroboramos al 100%. Yo creo que es sobre la ley nueva de los puertos, y me haría preguntar cómo afectará la ampliación del puerto Banús. Posiblemente, a las que se habló, se está ya desterrada, sobre todo porque ahora ya se sabe que se puede ampliar, pero bueno, el Estado está diciendo que, ya veremos a ver, pero se sabe que se puede ampliar la condición y que no hay los prórrogos. Sí. Bueno, más que una prórroga es mantener la concesión como se definió originalmente. No se está ampliando plazo, se está manteniendo el plazo original de la concesión. Ahora mismo la modificación de la ley de puertos andaluza está en trámite parlamentario. Los principales grupos políticos son conscientes de la situación no solo de Puerto Banús, sino de todos los puertos deportivos de Andalucía, y entendemos que están trabajando para tenerlo resuelto de aquí a finales de año. Finales de año, principios de 2019. Primer trimestre de 2019. ¿Cómo afecta a Puerto Banús esta estabilidad? A Puerto Banús le elimina dudas, si cabe, a nivel legal, a nivel legal administrativo, diría. Nosotros estamos muy tranquilos, siempre hemos estado sobre la duración de la concesión, estamos en un estado de derecho, formamos parte de Europa, el que haya una expropiación de concesiones no lo vemos en esta parte del mundo, y por lo tanto nos parece más un mero trámite administrativo, donde sí es muy importante que haya seguridad jurídica, estamos convencidos de que la habrá, y es más que el Parlamento andaluz, pues, de claridad sobre una sobreposición de leyes que generaban cierta contradicción. Pero estamos muy tranquilos en ese sentido. ¿La ampliación ha sido para adelante entonces? Y ampliación seguirá para adelante en su debido momento. Por supuesto, es uno de los dos proyectos más estratégicos. La ampliación de Puerto Banús lleva mucho tiempo, lleva mucho diseño, mucho proceso administrativo de por medio. Queríamos centrarnos en arreglar la casa por dentro antes de ampliarla. Estamos en ese camino, y en cuanto acabemos nos pondremos con el siguiente. Y sobre la venta no hay planes de venta de la compañía. De momento no hay planes.